Cumplimos 10 años desde la inauguración de este centro. Ha sido de años muy fructíferos en realidad, de muy buenos resultados de lograr, digamos, oportunidades de atención importante a la población, sin costos para ellos. Así que en estos 10 años estamos muy contentos y con ganas de seguir avanzando sobre nuevos programas para el beneficio de nuestros usuarios. Las personas mayores son una parte fundamental del funcionamiento de nuestro spa. Y por otra parte, como programa Más Adultos Mayores Autovalentes, estamos en una actividad que hace promoción al envejecimiento activo y al bienestar físico, emocional, integral de las personas mayores. Bonito. Sí, bonito, entretenido. Está bonito, sí. Me gusta que lo hagan y lo celebren con nosotros.